Entre las efemérides de octubre, tenemos que el 17 de este mes, en 2014, la Real Academia Española, RAE, presentó su vigésimo tercera edición, en el cual incorporó nuevos artículos relacionados con el mundo digital, y uno fue la palabra hacker. El término hacker fue incluido por primera vez, pero no precisamente de la forma que ese colectivo esperaba. La acepción quedó como pirata informático, una única definición sin ningún otro tipo de significado, con lo cual el término quedó reducido a un tipo específico de hackers. Sin embargo, hoy ya aparece como persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para avisar de los fallos y desarrollar técnicas de mejora. Los hackers han desarrollado una serie de invenciones tecnológicas que han tenido un impacto significativo en el mundo. Algunas de estas invenciones incluyen TOR, que es una red de anonimato que permite a los usuarios navegar por internet de forma segura y privada. Esta fue creada por un grupo de hackers en 2002 para proteger la privacidad de los usuarios en línea. La Bitcoin es también un invento hacker. Esta moneda digital que ha revolucionado el mundo de las finanzas e inspirado el desarrollo de otras monedas digitales, también fue desarrollada por un pensamiento de ruptura. BitTorrent es un protocolo de distribución de archivos de par a par que se inventó en el 2001 y ha cambiado la forma en que se comparten los archivos en línea, haciendo que sea más fácil y rápido compartir archivos grandes. En todo el mundo se organizan eventos con distintos propósitos dirigidos al mundo hacker. Por ejemplo, HackerOne, que es una plataforma de seguridad de la información que organiza eventos para el hacking ético, incluyendo también a países de América Latina. Los eventos de HackerOne ofrecen la oportunidad de ganar premios por encontrar vulnerabilidades en los sistemas informáticos. DEFCON es una conferencia de seguridad informática que se celebra anualmente en Las Vegas y que también se ha trasladado a otros países, incluyendo América Latina, y ofrecen la oportunidad a los hackers de aprender sobre las últimas amenazas de seguridad informática y de intercambiar ideas. Security Bootcamp es una serie de talleres de seguridad informática que también se celebran en todo el mundo. Estos talleres ofrecen la oportunidad de aprender sobre las bases de la seguridad informática. Otro tipo de estrategias que se dan de manera más regular son los llamados Hacker Space, que son espacios donde se pueden reunir los hackers para trabajar en proyectos, compartir ideas y aprender unos de otros. El pensamiento hacker es un enfoque creativo y disruptivo para resolver problemas y se caracteriza por una curiosidad insaciable, una mente analítica y una voluntad para desafiar el status quo. Hay una serie de estrategias que se pueden utilizar para desarrollar el pensamiento hacker. Algunas de ellas coinciden con las que ya se han planteado para generar otras competencias igualmente avanzadas. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, donde los proyectos son una excelente manera de poner en práctica las habilidades de pensamiento hacker, porque independientemente del tamaño o complejidad, traen desafíos a los estudiantes para pensar de forma creativa y encontrar soluciones innovadoras. También una estrategia es el aprendizaje basado en problemas, donde los estudiantes se enfrentan a un problema real y deben utilizar sus habilidades de pensamiento crítico para encontrar una solución. El aprendizaje experiencial es otro enfoque que se puede utilizar también para desarrollar el pensamiento hacker, en donde se aprende haciendo y se tiene la oportunidad de experimentar las consecuencias de las acciones. El aprendizaje gamificado es otra estrategia recomendable en donde se utilizan juegos para hacer que el aprendizaje sea más atractivo y estimulante. Los juegos pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y también, por supuesto, para impulsar la creatividad. El aprendizaje autónomo también es un enfoque que da la responsabilidad al estudiante de su propio aprendizaje y donde deben ser capaces de identificar sus necesidades y tomar las medidas necesarias para satisfacerlas. Muy pronto se realizará en Jalisco un evento de este tipo, que es el Bootcamp Social Hack, el 14 y 15 de noviembre en Zapotlán, y está orientado a la digitalización de organizaciones civiles y empresas.